Hola, bienvenidos. Hoy los traje conmigo a El Lugar Secreto, la tienda secreta donde todos los revendedores compran su mercancía bien barata para revenderla. Aquí es donde la venden por libra y vienen revendedores desde la gente que vende la pulga y la gente, bueno, como yo que vendo por internet y muchísima gente. Entonces, cuando sacan cosas nuevas, todos se abalanzan a tratar de agarrar lo mejor que encuentren y no me dejan grabar adentro, pero discretamente voy a tratar de grabar. Así es que ahorita les voy a mostrar cómo están las cosas ahí adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy de regreso en casa y como pudieron ver en el video, me pescaron grabando. Después de que la chava me dijo que no podía grabar adentro, pues paré el video, ¿verdad? Entonces ya lo que ustedes no pudieron ver en el video fue cuando ella me dice que delante de todos, que tengo que borrar el video y que se lo tengo que mostrar. Y todos se tuvieron que esperar hasta que ella viera que mi teléfono que había borrado lo que había grabado y todo. Y entonces ya fue cuando nos dio luz verde para que pudiéramos correr a agarrar las cosas. Entonces me dio muchísima vergüenza y me puse súper nerviosa después de eso. Y ya casi, como pudieron ver, grabé bien poquito y traté todavía de seguir grabando, pero tenía miedo de que me fueran a volver a pescar y si me volvían a pescar entonces me iban a sacar de la tienda y no quería que me sacaran de la tienda y que me ficharan por, sí, por no hacerles caso, ¿verdad? También en lo que estaba yo ahí, que estaba escarbando entre las cosas, estaban dos señoras enseguida de mí y se estaban peleando porque una, bueno, las dos, sacaban las cosas así de abajo del carretón y entonces las aventaban arriba. O por ejemplo, lo que iban viendo, ellas lo iban aventando y le caía a la otra enfrente. Entonces se empezaron a pelear de palabras nada más, empezaron a pelearse de palabras. Y ya, ya cuando vi que estaban peleando ahí enseguida de mí, dije, no, mejor ya me, yo me fui a otra área para, digo, para que no también se puedan enojar conmigo porque estaban muy entradas las señoras, pero, entonces, bueno, lo que vieron ahí fue lo único que pude grabar, pero es, con eso yo creo que más o menos tienen una idea. Es un lugar muy grande y donde tienen esos contenedores azules y ahí ponen todo por montón, todas las cosas están revueltas. Como quieras, muy divertido porque nunca sabes lo que te puedes encontrar. En fin, espero y les haya gustado este poquito de video que les pude grabar. Ay, este, y para los que no han ido a esta tienda, o si no saben, si tienen una tienda cercana en su ciudad, bueno, los que viven en Estados Unidos, pueden buscar en la internet. Es muy fácil, nada más ponen, en la ciudad donde ustedes vivan, ponen Goodwill Outlet. Se llama Outlet y esa es la diferencia para poderlo buscar de los regulares. Y, usualmente, estos, este tipo de lugares, o sea, usualmente están en ciudades grandes. Es donde son más comunes que los puedan encontrar. Por ejemplo, en mi ciudad nada más hay uno que es al que voy y tiene apenas aproximadamente dos o tres años que lo abrieron. Antes no teníamos y tenía yo que ir a una ciudad que está a una hora de aquí donde yo vivo para poder ir a un lugar así. Pero, en fin, espero y les haya gustado este video. Espero verlos en el próximo. Gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos. Hasta la próxima.